Alabanzas al Señor. Queridos amigos y hermanos, Dios le bendiga. Estamos una vez más en esta ocasión para adorar al Señor, para cantar, para hablar palabra de Dios en este proceso en el cual nos ha tocado estar. Bendito el Señor. Saludo de todo corazón a los hermanos de nuestra iglesia. Bendito Dios, que Dios los bendiga, que Dios los continúe bendiciendo. Bendito Dios. Y a través de este medio yo los quiero felicitar por las muchas llamadas que nos han hecho. Y quiero decirle a los hermanos que cualquier cosa que necesiten, llámenos. Nosotros estamos disponibles bajo lo que cabe para nosotros poder estar juntamente. Bendito Dios. Porque en estos momentos afligidos, en estos momentos de sufrimiento, no es fácil 24-7 estar dentro de la casa. No es fácil la cuarentena, el aislamiento. Bendito Dios. Pero le damos gracias a Dios porque Dios hace las cosas con un propósito. Y nuestro Dios no es un Dios que hace las cosas como las hacemos nosotros. Nosotros hacemos las cosas y decimos, bueno, déjame ver cómo me sale esto. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es conciso, preciso y Él sabe hacer todas las cosas. En su voluntad perfecta. Bendito el Señor. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por el comienzo de esta adoración que vamos a cantar. Yo quiero que usted cante conmigo. En estos momentos difíciles también cantamos. También nos gozamos. Le damos gracias a Dios. Bendito Dios. De parte de la iglesia, Ministerio de Amor. Estudia conmigo. Iglesia hispana. Le mandamos una calurosa felicitaciones. Una calurosa bendición a todos los hermanos. Que se están conectando a nuestros hermanos pastores. Que hemos tenido que estar exactamente en la misma posición. Llevándole alimento al pueblo. Bendito Dios. Y a la misma vez. Todos al unísono. Predicando la palabra para que todos los que se vayan conectando. Sean nuestros hermanos. Sean cristianos. Crean en Dios o no crean en Dios. Que ellos entiendan de que Dios tiene un propósito con cada cosa que sucede. Bendito Dios. Cada cosa que sucede en este mundo. Dios tiene un propósito. Nosotros no lo vamos a entender así. Nosotros posiblemente no vamos a entender ese propósito. Bendito Dios. Pero si Él lo entiende. Y Él no nos va a dar carga que usted y yo no podamos llevar. Él no lo va a hacer. Él sabe hasta dónde tú y yo podemos llegar. Bendito Dios. Porque Él es soberano. Bendito Dios. Jamás te enojes con Dios por lo que Dios haga. Jamás te enojes con Él. No tomes esa posición. No. Si llega a tomar la posición. De molestarse con Dios. Se había metido en gran problema. Él quiso. Acarició por ahí. Diciéndole a Dios. Si yo pudiera subir allá arriba. Y hablar contigo. Yo saldría. Inocente. Porque yo soy justo. Yo no sé por qué me ha sucedido esto. Dios tampoco entendía. Bendito el Señor. Pero sí. Él siguió entendiendo en el proceso. Y nosotros en este proceso. El que estamos pasando. Nosotros vamos a entender muchas cosas. Vamos a entender muchas cosas. Una de las cosas que vamos a entender es que. Hay mucha gente que ha ido. Ha estado sin freno. Haciendo un sinnúmero de cosas. Bendito el Señor. Y ahora en este momento. Todo el mundo. Crean en Dios o no crean en Dios. Están mirando para arriba. Están mirando para arriba. Entendiendo ellos. Los que creen o los que no creen en Dios. De que aquí. La respuesta está arriba. De que esto hay que bregarlo. A nivel del que está arriba. Bendito el Señor. Dios es el único que puede. Llegar a ese virus. Llegar a esa pandemia. Darle la sabiduría a los científicos. Que en esta hora. Están más preocupados que usted y que yo. Que los doctores. Las enfermeras. La gente que bregan en todos los hospitales. Mire. En estos momentos. Nosotros no queremos estar en los zapatos de ellos. Los nervios que tienen. Cuando salen de sus casas. Para llegar al hospital. Que entran al hospital. Con el COVID-19 silencioso. Ese monstruo. Pero ese monstruo. Hay alguien que lo tiene controlado. Hay alguien que está pendiente poco a poco de lo que sucede. Bendito el Señor. Y sabe que. Todo está en el plan de él. Sabe cuál es uno de los planes de él. El uno de los planes de él es. Tu amigo. Que está sin freno. Dándole la espalda todo el tiempo a él. Diciendo que Dios no existe. De que Dios está lejos. Que esos son cuentos de camino. No. No. Él está permitiendo esto. Para que tú. Reflexiones. Para los que estamos en la iglesia. Un poco. Tambaleando. Podamos entender. De que hay que clamar arriba. Bendito el Señor. El salmista decía. Alzaré mis ojos a los montes. Alzaré mis ojos allá. A lo alto. A lo alto. A los montes. De dónde vendrá mi socorro. ¿Sabe de dónde viene? Mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. Orra. Porque él no dará. El pie es tuyo. Y el pie es mío. Para que resbale. Al resbaladero. Ni tampoco se dormirá. Porque él nos guarda. Él es nuestro guardador. Nuestro ayudador. Bendito el Señor. Vamos a orar a Dios. Señor. Gracias en esta hora. Te doy gracias. Porque eres bueno. Señor. Porque para siempre. Es tu bondad. Tu misericordia. En esta ocasión. Señor. Te pido. Por estas alabanzas. Que vamos a. A entonar. Señor. Esto es para honrarte a ti. Porque tú la mereces. Señor. Mereces. Toda palabra. De agradecimiento. De nuestro corazón. De nuestros labios. Todas nuestras actitudes. En este momento. Señor. Convertimos este hogar. En casa de Dios. Y puertas del cielo. Señor. Para adorarte. Para honrarte. Porque tú eres merecedor. De toda gloria. De toda alabanza. Bendito el Señor. Y para ti es. Para ti es la gloria. Señor. En todo momento. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Este. Este himno. Yo quiero que usted. Pues. Cante conmigo. Yo quiero que usted. Cante conmigo. Estos himnos. Casi. Casi ya no se escuchan. Ahora lo que se escucha. Son otros. Otros himnos. Bendito Dios. Pero. Yo me acuerdo. De estos. De estos signos. Cuando mi mamá los cantaba. Cuando. Como nos criamos en la iglesia. Nacido y criado en la iglesia. Y si todo lo que Dios me ha hecho es bien. Dentro de la iglesia. ¿Por qué voy a mirar para atrás? ¿Por qué voy a mirar para atrás? ¿Para qué? ¿Cuál? ¿Cuál es el? ¿Cuál es la idea? De yo mirar para atrás. Y mirar para el lado. Cuando miro para el lado. Todos los que le han dado la espalda a Dios. Las consecuencias que antes. Te han tenido terribles. Es bien difícil. Es bien difícil. Todo. Nuestra ansiedad. Nuestro sufrimiento. Lo llevamos. Al Calvario. Lo llevamos. A la cruz. Bendito el Señor. Déjame buscar mi ayudante. Yo quiero que usted. Cante conmigo. Adore al Señor conmigo. No me deje cantar solo. Si usted me deja cantar solo. Yo me pongo nervioso. Vamos a cantarle al Señor con gozo. Amén. Me hirió el pecado. Fui a Jesús. Mostraréle mi dolor. Perdido. Perdido. Errante. Vi su luz. Bendijo. Su amor. En la cruz. En la cruz. Yo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma. Yo la vi. Fue aquí por fe. Lo vi a Jesús. Y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz. Mi buen Señor. Su sangre derramó. Por este pobre pecador. Ten aquí salvo. En la cruz. En la cruz. En la cruz. Yo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma. Yo la vi. Fue allí por fe. Yo vi a Jesús. Y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder. Y al cielo. Y al cielo se santó. Confiar en él. Es mi placer. Morir no temo yo. En la cruz. En la cruz. En la cruz. En la cruz. Yo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma. Yo la vi. Fue allí por fe. No vi a Jesús. Y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue. Solo no estoy. Mancuar consolador. Divino Espíritu de hoy. Me da perfecto amor. En la cruz. En la cruz. Yo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma. Yo la vi. Fue allí por fe. No vi a Jesús. Y siempre feliz. Con él seré. En la cruz. En la cruz. No primero vi la luz. Y las manchas de mi alma. Yo la vi. Fue allí por fe. No vi a Jesús. Y siempre feliz. Con él seré. Yo quiero sentir. A un Cristo de poder. Yo quiero sentir. Al Espíritu Santo. Yo quiero sentir. Que ángeles del cielo. Acampen a mi lado. Y me ayuden a vencer. Yo quiero sentir. Yo quiero sentir. Yo quiero sentir. Yo quiero sentir. Que ángeles del cielo. Acampen a mi lado. y me ayuden a vencer, yo quiero sentir a un Cristo de poder, yo quiero sentir al Espíritu Santo, yo quiero sentir que ángeles del Cielo acampen a mi lado y me ayuden a vencer, yo quiero andar las calles de oro con Jesús, yo quiero andar las calles de oro con Jesús, yo quiero andar las calles de oro, quiero andar las calles de oro con Jesús, y para andar las calles de oro con Jesús, hay que estar revestido de su luz, su palabra obedecer y su espíritu tener, para andar las calles de oro con Jesús, yo quiero andar las calles de oro con Jesús, yo quiero andar las calles de oro con Jesús, hay un requisito, y para andar las calles de oro con Jesús, dirá, hay que estar revestido de su luz, su palabra obedecer y su espíritu tener, para andar las calles de oro con Jesús, yo quiero un ministerio nuevo, yo quiero un ministerio nuevo, de música y de alegría, que la noche parezca el día, que el Espíritu de Dios se mueva, se mueva, se mueva, se mueva con alegría, que la noche parezca el día, y que el Espíritu de Dios se mueva, se mueva, se mueva, se mueva, se mueva, se mueva, se mueva con alegría, que la noche parezca el día, que el Espíritu de Dios se mueva, se mueva, se mueva, se mueva con alegría, que la noche parezca el día, que el Espíritu de Dios se mueva, luchó Jacob con el ángel de Jehová, luchó Jacob con el ángel de Jehová, y en su lucha le decía, mira, no me bendices, no te vas, si no me bendices, no te vas, si no me bendices, no te vas, luchó Jacob con el ángel de Jehová, luchó Jacob con el ángel de Jehová, y en su lucha le decía, si no me bendices, no te vas, y en su lucha le decía, si no me bendices, no te vas, si no me bendices, no te vas, luchó Jacob con el ángel de Jehová, y en su lucha le decía, si no me bendices, no te vas, luchó Jacob con el ángel de Jehová, y en su lucha le decía, si no me bendices, no te vas, si no me bendices, no te vas, si no me bendices, no te vas, luchó Jacob con el ángel de Jehová, luchó Jacob con el ángel de Jehová, y en su lucha le decía, si no me bendices, no te vas, y en su lucha le decía, si no me bendices, no te vas, 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 Bendito el Señor, qué lindo eres Señor, qué lindo eres Mire, Jacob le dijo al ángel, el ángel le dijo estas palabras Tengo que irme porque ya rayé el alba Me va a coger la claridad aquí Tengo que irme Y Jacob le dijo, un momentito Antes de irte yo quiero que tú me des la bendición Esa bendición, si no me bendices no te vas Dice que Jacob se decidió a buscar la bendición Eso es lo que yo quiero que tú entiendas Cuando tú te decides buscar la bendición Tienes que decidirte a buscar la bendición No dejes que nadie, nada, nada ni nadie Nada ni nadie te separe y te detenga de tú buscar la bendición Mire, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir Ni cuchilla, nada de eso, nada, ni el vecino, ni el familiar Nada de eso te podrá separar del amor de Cristo Y después que estamos cubiertos con ese amor Seguimos buscando más bendiciones Nosotros nunca dejamos de recibir bendiciones de parte de Dios Bendito Dios para siempre Dios es maravilloso Amén Dios es maravilloso Dios es lindo Y yo quiero En esta ocasión Que usted entienda De que Dios es bueno Y que las palabras que vamos a hablar En esta tarde Bajo el tema, el aliento de Dios en tiempos difíciles Amén El aliento de Dios en tiempos difíciles Él tiene el control en todo ¿Por qué nos vamos a desesperar? Dios siempre tiene el control Bendito el Señor El mundo está Está sin respuesta en estos momentos Los hermanos que están ahí en los hogares A ustedes me voy a dirigir Hay cosas que no entendemos Que las vamos a entender a lo mejor en un par de meses O no se sabe cuánto dure esto Pero los hombres poderosos Ellos piensan Y ellos pensaron Que con su dinero Podían hacer y deshacer Y que el poderío que tenían En el dinero Ellos podían resolver todo ¿Sabe lo que ha pasado? Todos Están metidos dentro de sus casas Sin poder salir Hay otros infectados Hay otros no Por la pandemia Por el COVID-19 Dios permite cualquier cosa Y le da a entender a los poderosos Que ellos no son poderosos Nada Nosotros Usted y yo No nos determinamos Por los logros O los alcances De las cosas que hayamos logrado Por la pobreza O la riqueza Que tengamos No determinamos De que somos Más grande que Dios Dios siempre Cuando nosotros pensamos Que estamos aquí Dios está en la parte de arriba Nosotros estamos aquí Todos turbados Todos Todos turbados Todos los seres humanos Este mundo entero Esto es una pandemia mundial Estamos Todo Todo el mundo está turbado Ustedes saben Que en estos momentos Hay científicos Llorando Que no duermen Buscando la cura Para el COVID-19 Y Dios aquí Y Dios aquí Y mientras los hombres Están turbados Dios está mirando Tranquilo Supervisando Y el Dios Que estamos hablando Que está aquí Y el hombre Que está aquí abajo Jamás va a poder llegar Donde está El que está arriba ¿Sabe cómo llega el hombre? A través de una inclinación Y una humillación Hacia Dios Y decirle a Dios Señor No puedo hacer No puedo hacer mucho Y no mucho No puedo hacer nada Con un enemigo Que no veo Que cuando salimos De las puertas Hacia afuera Ese enemigo Está al lado De nosotros Pero ustedes ¿Saben qué? El enemigo Llamado Satanás Está exactamente En la misma Categoría Tiene a toda La humanidad Destruida Anda La Biblia dice Que anda Como león No es un león Pero anda Como ¿Por qué Él ha querido Imitar a Dios En todo? Dice que se molestó Y ven su enojo Y al tibet Dijo Yo me voy a subir Arriba Y allí en las estrellas Voy a ponerme Al tal Y voy a ser Semejante Al Dios Altísimo Yo no le voy a servir Más al Señor Dijo Satana Y Dios Pues Dijo Esa es la que Tenemos Fuera de aquí Fuera de aquí Pero Él Ha seguido Insistiendo Yo quiero amigo Que tú entiendas Algo sumamente Elemental Pero importante También yo quiero Que el mano Que estás en la iglesia También lo entiendas Cuando tú dices Yo no sé Por qué pasan las cosas Yo quiero Que tú entiendas Que nosotros Tenemos un enemigo Y ese enemigo Es el jefe De un sinnúmero De potencias La Biblia habla De principados De potestades De gobernadores De las tinieblas De legiones De demonios Y Satanás Es el jefe De todos ellos Cuando subió Al cielo Dice que Se mezcló Entre los ángeles Porque Uno de las De las cosas De Satanás Es que Él piensa Que es inteligente Y en su Inteligencia Que él piensa Comete errores Y nos hace Cometer A nosotros Errores Cuando lo seguimos Cuando se metió Entre los ángeles De Dios Que subían Al cielo Dios le dijo ¿Qué haces por aquí? ¿De dónde vienes? Pensando que Dios No lo iba a conocer Dios conoce Lo que a ti Te está pasando Dios conoce Lo que te va a pasar El minuto siguiente Dios conoce La tristeza tuya Dios conoce El sufrimiento Dios conoce La depresión tuya Dios conoce La ansiedad Que tú estás pasando En estos momentos Dios conoce La preocupación Por tu esposa Por tu esposo Por tus hijos Llevas años Orando por tus hijos Por tus hijas Por tus familiares Por tus vecinos Llevas muchísimo tiempo Pidiéndole a Dios Muchísimas cosas Y tú piensas Que Dios Se ha olvidado Dios no se ha olvidado No lo tengan Como Como que Él se ha olvidado Bendito el Señor Dios está claro Y está consciente Dios conoce Tu necesidad Jamás traten De hacer algo Escondido De Dios Porque Él lo sabe Y lo ve todo El salmista David decía ¿A de dónde O a dónde Me esconderé De tu presencia? Si me voy A la profundidad Es allí Tú estás Donde quiera Que me meta Tú estás ahí ¿Dónde Me voy a esconder? Él lo ve todo Lo mejor Que hay que hacer Es ser transparente Ante Dios Y decirle Señor Tengo debilidades Olvídate Que Por eso Llama mi atención Personas Que hablan Como si tuvieran Dos Tres Cuatro Alas En la espalda Y cogen A los hermanitos Y los Pelan Y cogen El micrófono Como si El micrófono Fuera un marrón Eso me llama Sumamente La atención Bendito el Señor Porque tenemos Muchas debilidades No es lo mismo Ser pecadores Que pecar Son dos cosas Distintas Y recibimos Un pueblo En la iglesia Que viene Sufrido Y Dios No nos ha llamado A nosotros A atacar A nadie Sino A brindarle Amor y cariño Bendito el Señor